Tan solo hace tres días que he recibido una nota Diciendo que no podías con mi situación, que la paciencia se agota Que no bastaba el perdón, que ya tu vida era otra Que fue muy lindo el amor aquel que se vivió Pero que ya terminó Es verdad que yo te dije mentiras Eran mentiras por miedo a perder ese amor que sucedaba mi vida También es verdad que aniquilé tu confianza Pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa Tan solo hace tres días que he recibido una nota Que me rompió el corazón, yo te pido vivir, recapacita y haz otra